Buenas tardes, gracias Guillermo Solana, director del Museo Thyssen, por estas palabras introductorias. Déjenme decirles que son ustedes unos privilegiados, porque creo que, y corrígeme si me equivoco después en el coloquio, creo que ningún gran museo de Europa de pintura ha urdido una exposición tan en profundidad y tan amplia a la vez como esta de lo oculto en la que se subrayan los valores y la influencia de las creencias en lo oculto, en lo sobrenatural, en lo mágico, en lo chamánico, en lo ancestral, en la historia del arte. Claro, la colección Thyssen es una colección muy heterogénea, muy diversa, que transcurre a lo largo de muchos siglos y eso permite dar una visión, un panorama que rara vez se puede encontrar en este campo. Además, la selección de las obras que ha hecho Guillermo Solana ha sido muy interesante, muy precisa. se ha detenido en algunos artistas cuya obra más emblemática en esos campos quizá no es la que esté en el museo, pero sin embargo sí que se han demostrado como grandes defensores del valor de lo oculto como fuente de inspiración artística. Yo lo que les quiero proponer esta tarde es un pequeño paseo por lo que serían las influencias de lo misterioso, ahora entraremos a definirlo un poco, en el mundo del arte. Hay un término al que ha hecho alusión también Guillermo ahora, que es el término de ocultura. El término de ocultura es un neologismo que comienza a introducirse en ambientes universitarios en este siglo, es decir, es una cosa reciente. En el año 2000, Christopher Patric, que es profesor de religiones contemporáneas en el University College de Chester, propone este término para tratar de impulsar, no de retratar, sino de impulsar algo que él cree necesario, que es un reencantamiento, y lo dice así, de la cultura popular moderna. Él ve que la cultura popular moderna se ha decantado mucho hacia valores estéticos, hacia simplemente el culto a la imagen, al impacto, pero se ha perdido el valor profundo que tenían las imágenes en el mundo antiguo, que era un valor, yo diría, el valor de conmover, de inspirar ciertas actitudes, a veces trascendentes, en quien contemplaba esas imágenes. Christopher Patric es el que incorpora este término, pero inmediatamente adquiere fortuna. Esa cultura del oculto tenía muchos valores, muchas cosas que eran interesantes, porque de repente caímos en la cuenta de que esa ocultura está en todos los ámbitos de la vida, incluso, por ejemplo, en el político. Gary Lachman, que fue guitarrista, se van a reír ustedes, del grupo Blondie, un grupo de rock famoso en los 90, este hombre escribe un libro que se llama El ocultismo en la política, en donde habla de la influencia de las sociedades secretas en distintos momentos, desde la Ilustración hasta nuestros días, y su influencia incluso en la redacción de importantes constituciones o movimientos nacionalistas. Y detrás de esos movimientos estaban, indudablemente, intereses que rayaban el ocultismo. La influencia de personajes que están en la exposición de lo oculto, como Madame Blavatsky, también en movimientos políticos, es muy importante. Pero nos vamos a centrar en el apartado de la cultura, que es donde nos vamos a mover con más comodidad. Cultura. Fíjense, esta es la definición de la Real Academia Española de la Lengua. Y la primera acepción es la de cultivo. Cultura. Antiguamente se decía, cuando alguien era muy culto, que era una persona cultivada. La cultura viene de ese periodo de la historia del ser humano, en el que dejamos de ser cazadores, recolectores, sometidos un poco al imperio del clima, y a no tener una estructura social demasiado rígida, a, de repente, obrar ese gran misterio, porque es un misterio antropológico, aunque no nos detengamos mucho en ello, que es el de la domesticación de los animales, no suficientemente estudiado y aclarado, y el de la implementación de los cultivos. Llegamos, incluso, hace 12.000 años, cuando salimos de la era glacial, a crear fusiones de cereales, lo que hoy serían casi manipulaciones genéticas, que darían pie a los primeros cultivos resistentes de trigo. El trigo carraón, por ejemplo, que es el trigo fundamental, que aparece en la antigua Mesopotamia, en lo que hoy es la Anatolia turca, surge de la mezcla deliberada de aquellos humanos primeros civilizados que logran un hito de naturaleza científica que cambiará la historia de la humanidad. Así que venimos de los cultivos, de la prehistoria, y precisamente al tema de la prehistoria es a donde quiero que viajemos. La primera pregunta que es la que nos situaría para entrar en este mundo de la influencia de lo oculto en el arte que yo les quiero trasladar es ¿cuándo se inventó el arte? No es una pregunta fácil de resolver, aunque los antropólogos han puesto mucho énfasis en estos últimos años en tratar de determinar en qué momento el ser humano empezó a plasmar ideas abstractas y a veces representar la naturaleza que tenía a su alrededor sobre paredes de piedra. Hay muchas aproximaciones a ese respecto. Hasta hace unos años se consideraba que el arte rupestre, por ejemplo, del sur de Francia, del entorno de Chauvet, nos remitía a 37.000 años. Hace 37.000 años los que señoreaban ya el viejo mundo llegados de África eran los sapiens. Habían ido empujando a los neandertales hacia el sur de la península ibérica y los últimos neandertales vivían en la zona de Gibraltar hace aproximadamente unos 30.000 años. Pero pronto empezaron a aparecer otras dataciones y son dataciones de la última década de pinturas rupestres con estructuras muy parecidas a las europeas, sorprendentemente parecidas, en Indonesia, en Sulawesi, donde las dataciones hablan del entorno de los 40.000 años. En esa región tan remota respecto a Europa, los pintores de Sulawesi aprovechaban las protuberancias de las paredes de las cuevas para hacer sus animales. Representaban una panza de oso en torno a una protuberancia de la roca o un ojo de un animal en una pequeña incisión, en un pequeño agujerito que ellos encontraban probablemente palpando en la oscuridad, en la tiniebla de la cueva. Exactamente igual que lo que estaba haciéndose en Europa, pero a miles de kilómetros de distancia. Pero lo sorprendente fue cuando hace unos años, estamos hablando de 2018, se hicieron unas pruebas muy específicas para datar muestras de pintura en cuevas en Cantabria. No solo en Cantabria, también en Cáceres, por ejemplo, y en algunos otros puntos de la península ibérica, en Málaga también, pero las dataciones de la cueva de la Pasiega en Cantabria, utilizando el método de uranio-torio, que es un método que puede datar la sedimentación de cal sobre la pintura. No data la pintura en sí, eso no se puede datar, pero sí puede datar el grado de sedimento que va cayendo sobre una pintura. Así que han podido determinar que hay pinturas en la Pasiega de al menos 64.800 años. Y aquí tenemos un problema de enorme envergadura a nivel antropológico, porque hace 64.800 años éramos pocos los sapiens que estábamos en la península ibérica, eran muchos los neandertales. Por lo tanto, esa humanidad previa, simultánea, en los últimos estadios de su evolución, que fue la de los neandertales, tenía capacidad para crear pinturas. Obviamente, yacimientos de pinturas aparecen en tiempos ya muy posteriores, el 10.500, 17.500, en torno al final de la última era glacial. Pero, yo les quiero llevar a los sitios de más antigüedad. Estas son las últimas noticias que han aparecido en portadas de medios de comunicación y que terminaban concluyendo como ese titular de los neandertales fueron los creadores del arte. Ya sabemos o tenemos una pequeña idea de cuándo se creó el arte. Ahora, la gran pregunta. ¿Para qué se creó el arte? Es la gran pregunta porque algo tuvo que pasarles a esos antepasados nuestros para que sintieran la necesidad de expresarse de esa manera como si hubiera, piénsenlo, un patrón, una escuela que en un momento dado inventara el arte y fuera contagiándolo a lo largo de todo el planeta porque las estructuras pictóricas son las mismas, siempre con el mismo procedimiento. Las pinturas rupestres, estas pinturas de entre 60 y 20, 15.000 años algunas, siempre tienen unas mismas características. Se hacen en el fondo de cuevas, no en un lugar visible, no en una sala como la del Thyssen donde uno puede admirarlas y recrearse con ellas, sino salas naturales en el interior de montañas en las que uno tiene que entrar con la ayuda del pobre fuego que tenían a su alcance, generalmente antorchas de grasa o pequeños hogares que hacían excavando en el suelo y allí en ese lugar que requería valor y arrojo es donde pintaban ese arte para que lo contemplaran unos pocos. Unos pocos quizás sí contemporáneos, pero aquí viene otra de las cuestiones del arte interesantes. Esas cuevas ininterrumpidamente eran pintadas y repintadas una y otra vez durante miles de años. Es decir, podemos encontrar vestigios de hace 30.000 años de pinturas en una cueva pero también vamos a encontrar vestigios de hace 20.000 o 15.000 o 11.000 años. Eso quiere decir que durante un periodo de tiempo más largo de lo que nos podemos imaginar desde el punto de vista de nuestra civilización aquellas gentes acudieron a esos lugares a pintar ciervos sobre ciervos osos sobre osos animales sobre animales y de vez en cuando otras cosas también extraordinarias. Es en 1879 cuando nos enfrentamos por primera vez a esta cuestión del origen del arte precisamente aquí en la península ibérica cuando se descubren las famosas pinturas de Altamira. Cuando Marcelino Sáenz de Sautola descubre estas pinturas aunque habría que decir que fue María su pequeña la que se dio cuenta de esos toros ella hablaba de toros en la cueva de Altamira nadie creyó que esto pudieran ser pinturas de nuestros antepasados no tenía sentido para la visión que teníamos de nuestro pasado que alguien hiciera este tipo de representaciones en las cuevas. Cuando se miraron al detalle empezamos a descubrir cosas muy sorprendentes como que esas pinturas se amoldaban perfectamente a la propia cavidad en la que estaban representadas y surgen y surgen ahí diversas teorías sobre para qué pintaron estas imágenes. Una de las teorías que en fin está dentro de la línea de la interpretación chamánica de este arte es que lo que hicieron los artistas fue en su visión mágica del mundo marcar con pintura el lugar donde esos animales realmente estaban. ellos creían que la pared de las cuevas era una membrana que separaba el más acá del más allá y que de vez en cuando a esa membrana o contra esa membrana se lanzaban animales del más allá y esos animales del más allá dejaban esos huecos esas protuberancias y ellos con un poco de carboncillo a veces con algún tinte como en el caso de estos bisontes les daban esa forma para que el que viniera después supiera dónde estaba la marca del más allá en esa membrana de comunicación que separaba los mundos como idea desde luego es fascinante no es la común en el mundo del arte pero tiene un especial valor en otra cueva que en fin quiero que se asomen momentáneamente esa cueva está aquí en el Monte Castillo esto es Puente Viesgo en Cantabria fíjense ustedes en la forma peculiar que tiene esta montaña un monte cónico es un lugar único en el mundo si no lo han visitado ya están tardando porque en la parte inferior de esta cumbre hay seis cuevas llenas de pinturas no una ni dos es un sistema de cuevas totalmente lleno de pinturas en la más grande de todas ellas la cueva del Monte Castillo se descubre a principios del siglo XX que está llena de raspaduras y de pinturas que sirven para subrayar los accidentes del interior de la cavidad y hay uno en particular especialmente interesante miren esto es una estalagmita esta parte de aquí evidentemente surge del suelo el artista antiguo del neolítico pinta aquí no lo verán igual mucho pero es una sombra sombrea todo esto de tal manera que da la sensación de que esto es un bisonte puesto de pie sobre sus cuartos traseros esta sería la pata del bisonte y este sería el perímetro del bisonte esto estaba pintado de negro y dicen los que han estudiado la cueva que no solamente se pintó una vez sino que se repintó a lo largo de los miles de años en muchas ocasiones que incluso tiene muestras perdón a ver si apunto bien hay algunas incisiones en la en la propia imagen que podrían revelar algún tipo de ritual de golpe que le podrían haber dado a esta estalagmita lo sorprendente es que aquí no ven la estalagmita completa la estalagmita completa es esta el artista antiguo talló la punta la punta de la estalagmita de manera que creó también una sombra por detrás lo ven que daba la impresión de ser una réplica en sombra de ese hombre bisonte de aquí el hombre bisonte aparecía también en la sombra había una doble lectura desde el punto de vista visual sensorial de esta imagen ahora imagínense lo siguiente imagínense entrar en esta cueva hace 15.000 o 20.000 años con una pequeña antorcha y con ese fuego pasar por delante del hombre bisonte lo que verían esto es con luz eléctrica pero sería un efecto parecido a este es decir la sombra se movería transmitiría algo que iría mucho más allá de la materia de la propia piedra y crearía sensaciones en el espectador verdaderamente singulares simplemente manipulando la parte superior de la estalagmita haciendo un ojo que antes se señalaba no sé si lo han visto en la imagen había como un ojillo allí perforado y modulando una de las protuberancias de la estalagmita en forma de morro de bisonte no era arte era magia era una una magia que buscaba el impacto indudablemente en el en el espectador bueno este cuadro está en la exposición de lo oculto forma parte de la colección el hombre bisonte lo volvemos a tener aquí es esa especie de minotauro que pinta Pablo Picasso en 1934 en una época en la que se habla mucho de esto piensen ustedes que las pinturas de Altamira se descubren a finales del 19 y es a principios del siglo XX en los años 10 20 y también especialmente en los 30 donde se realizan los grandes congresos internacionales de la prehistoria para debatir el valor el alcance la importancia de ese arte primero de los seres humanos Saini de Sautuola el descubridor de las pinturas de Altamira muere sin que su descubrimiento sea reconocido de hecho se burlan de él y tienen que ser los propios franceses que le han criticado agriamente los que finalmente pidan perdón y reconozcan que efectivamente Altamira era algo en fin de enorme valor le dan importancia así son los franceses también cuando se descubre las cuevas de Lascaux y ven que ellos también tienen una gran cueva con pinturas tienen su propia capilla sextina del arte rupestre ahí ya tienen que rendirse a la evidencia de este arte Picasso ve todo eso lo sigue muy de cerca y de hecho famosa es la frase que dirá que pronunciará Pablo Picasso de después de Altamira todo es decadencia claro Picasso era un provocador nato pero nuestro pintor se había dado cuenta de una cosa importante y es que el dibujo la pintura el grabado ya estaban en las cuevas rupestres o sea esos tres elementos esas esas tres disciplinas ya estaban en las cuevas rupestres hay grabado hay pintura y hay dibujo el tratamiento de la forma el aprovechamiento del soporte que también es muy de los artistas ya estaba evidentemente en el arte prehistórico los grandes formatos la tridimensionalidad los volúmenes estaban también en el arte prehistórico el naturalismo y la abstracción estaban también en el arte prehistórico lo que Pablo Picasso se preguntaba era ¿para qué hicieron esto? ¿para qué? decía también que la pintura y es una cita que creo que está también en la exposición la pintura no es una operación estética es una forma de magia concebida como mediadora entre este mundo extraño y hostil y nosotros una forma de hacerse con el poder dando forma a nuestros terrores y también a nuestros deseos eso era el arte una una forma de magia pero quiero llevarles un poco más allá cerca de Altamira también en Cantabria cerquita del pueblo de San Felices de Buelna hay una cueva una de las diez cuevas que son patrimonio de la humanidad de la UNESCO que estuvo habitada al menos desde hace ochenta mil años hace unos veinticinco mil veintitrés mil en fin los expertos a la hora de datar esto tienen que hacer muchas cábalas alguien se cansó de pintar caballos bisontes ciervos renos uros y de repente en una hornacina natural al final de un pasillo de ciento cincuenta metros muy estrecho decidió pintar algo extraordinario decidió pintar lo que los antropólogos llaman un antropomorfo el ser humano no se retrataba a sí mismo retrataba lo que veía la magia a la que él trataba de dominar de alguna manera o con la que trataba de congraciarse no tenía que ver consigo mismo y sin embargo alguien retrata no sé si lo aprecian pero retrata esta especie de figura erguida como el bisonte que hemos visto antes como el hombre bisonte ahí estaría esta cabeza acabada en pico extraña que si la ven en una adaptación tiene los brazos levantados como saludando ¿qué está haciendo esta figura aquí? bueno hay muchas dudas a ese respecto de hecho Henry Brill que es el abate un sacerdote que se hizo muy famoso a principios del siglo XX recorriendo todas las cuevas rupestres de Francia y España e inventariándolas y estudiándolas llamó a esta figura el mono le parecía un mono porque tiene cola lo ven ahí detrás pero claro en San Felices de Buelna nunca ha habido monos no hay constancia fósil ni de ningún tipo de la existencia de monos y mucho menos de un mono tan feo como este así que quizá era otro tipo de representación representación que de alguna manera tuvo que ser prácticamente tabú porque no encontramos antropomorfos muy frecuentemente son bastante raros en las pinturas rupestres hay alguno en Francia en Altamira en el fondo 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 de la cueva de Altamira se aprovechan unos salientes de la piedra a los que los artistas pintaron una especie de sombra de ojo que son como unos mascarones como unas máscaras de las que luego encontraremos también referencias en los pueblos primitivos africanos pero es muy raro y en ese lugar por supuesto encontramos también esto es muy común en las pinturas rupestres las manos los paneles de las manos manos generalmente suele ser la izquierda se soplaba sobre ella el material que dejaba las manos en negativo o se manchaban las manos y se plantaban y quedaban en positivo tampoco sabemos muy bien para qué se hicieron estas representaciones pero la hipótesis de la membrana esta que les decía antes sugiere que lo que hacían estas manos era tratar de comunicarse de alguna manera de tomar contacto con esa superficie liminal que separaría el más acá del más allá el arte por tanto no sería arte como hoy lo entendemos con todos esos valores y esas cargas culturales y estéticas sino que sería un elemento de comunicación con lo trascendente en un espacio donde cabían todos los equívocos porque era un espacio de oscuridad de penumbra de medias luces y en donde estas manos no serían sólo signo de propiedad algunos han pensado que eran como la firma en un documento esta cueva es mía bueno puede ser una interpretación más materialista o más un símbolo místico ¿qué veían en el arte? bueno yo aquí sí que les propongo un pequeño ejercicio hay obras como esta del jardín de las delicias de Jerónimo Bosco pintada en 1500 que invitan a muchas reflexiones a ese respecto ¿qué se veía exactamente en el arte? Bosco pintó estas maravillas no solamente este tríptico sino otros que ustedes conocen como el carro de heno que también está aquí cerquita en el museo del Prado u otros que están en algunos dispersos por museos del mundo eran cuadros que buscaban sobre todo el debate en cuanto se abrían las paredes las puertas del tríptico aparecía ese universo erótico casi orgiástico del jardín de las delicias y el que contemplaba esta obra en medio de referentes absolutamente piadosos religiosos como la creación de Adán y Eva o el apocalipsis el fin del mundo tenía que tratar de situarse y de comprender qué es lo que quería transmitirle el artista bueno más allá de las discusiones que no quiero entrar en ellas porque sería muy largo concretas de lo que se ve en la pintura sí que les pido un ejercicio curioso y es que Bosco de alguna manera también quería provocar sensaciones en el espectador pues casi parecidas a las que debieron tener aquellos hombres del paleolítico que vieron la sombra del hombre bisonte sobre la cueva aquellas personas lo que vieron en aquella cueva fue una criatura que les debió sorprender y tuvieron seguro la sensación de sentirse vigilados por una fuerza sobrenatural viendo esta pintura en la distancia en la cómoda distancia en la que están ustedes también si se quedan un rato meditando delante de la pintura van a tener la sensación de ser vigilados esa vigilancia es una vigilancia abstracta que juega con los vacíos de la pintura si ustedes se fijan en ese lago y superponen la imagen de un ojo van a tener la sensación de que hay algo divino que hay un ojo que les está contemplando dirán vaya imaginación tiene este hombre no Bosco utilizó lo del ojo en otras obras en la mesa de los pecados capitales también en el museo del prado por cierto que ahí tenemos también otro elemento de reflexión interesante esta pintura la anterior tienen una enorme desventaja respecto a las pinturas rupestres y es que están fuera de su contexto cuando Bosco pinta el jardín de las delicias lo pintó por encargo indudablemente para un espacio concreto cuando se pinta la mesa de los pecados capitales ocurre exactamente lo mismo lo llamamos mesa por llamarlo no sabemos lo que era tal vez estuvo en la cima de una cama por ejemplo en el techo de tal manera que cuando la pareja entrara en el lecho conyugal se lo pensara dos veces viendo el ojo de dios que les vigilaba pudiera ser hoy lo llamamos mesa porque está fuera de ese contexto llamamos jardín de las delicias al jardín de las delicias porque es una convención que tenemos no sabemos ni siquiera cómo lo llamaba el Bosco o la familia Nassau cuando encargó este cuadro al pintor de Erdogan Botch pero es que esa sensación de que hay información en las sombras en los vacíos del arte que hay algo oculto en el arte que transmite algo importante lo encontramos en grandes obras de la historia de la pintura como esta primavera de Botticelli donde se recrea una escena mitológica pero donde la importancia está por ejemplo a ver si llego con el enlace aquí en este personaje que está insuflando los vientos de la primavera a toda la escena bueno esa digamos que esa inserción del viento creador generativo se ve de otra manera críptica muy curiosa en estos vamos a ver aquí en estos huecos de aquí ¿ven? es como un sistema pulmonar aquí tenemos un gran problema y a la vez una gran historia que contar y es que en la época de Sandro Botticelli es la misma de Leonardo da Vinci abrir un cadáver era entrar en el territorio de la necromancia y cualquier en fin acción de ese tipo estaba severamente perseguida y duramente castigada cuando Sandro Botticelli pinta esta obra indudablemente da la sensación de que ha visto alguna vez unos pulmones de verdad y que los ha querido representar de esa manera críptica en su obra la grandeza de lo oculto y esto lo vemos en la exposición del museo Thyssen es que esa información está a la vista de todo el mundo es y eso lo aprendí hace años estudiando precisamente la última cena de Leonardo si uno quiere esconder algo de verdad a los ojos de todo el mundo tiene que ponerlo a la vista es la única forma en la que pasará desapercibido y esa es la sensación que transmite esto ocurre algo parecido en la capilla Sixtina de Leonardo perdón de Miguel Ángel saben ustedes que Miguel Ángel tuvo una severa controversia con Julio II en el proceso de construcción de la capilla Sixtina había un gran debate ya intelectual sobre lo que significaba Dios en ese momento si Dios era una entidad externa o era una entidad interna algo que debía ser de la fe de cada uno estábamos rayando en esa época algunas de las herejías más importantes de la historia que estaban volviendo a reverdecer como el catarismo por ejemplo que buscaba la comunión directa con Dios sin necesidad de intermediarios buscando a Dios en el interior de cada ser humano sin que hubiera nadie que nos tuviera que administrar un sacramento o dar un permiso para cruzar la puerta de lo trascendente bueno pues cuando Miguel Ángel pinta esto y aquí también hay literatura al respecto parece que plantea algo muy curioso y es la figura de Dios que vemos aquí dándole sentido a Adán está envuelta en un manto que tiene una forma particular extraña ¿verdad? ese manto parece que obedece a una a la forma que tendría un cerebro humano cortado Miguel Ángel Botticelli Leonardo su gran sus grandes preocupaciones una de sus grandes preocupaciones en aquella época consistía en saber cómo funcionaba el cuerpo humano y tenían verdadera necesidad de estudiar cómo eran los cuerpos humanos por dentro Leonardo llegó y no he traído esas imágenes pero las tienen ustedes seguro en su memoria llegó a plantear estudios anatómicos muy completos y muy complejos que evidenciaban que obviamente había participado en el examen forense diríamos hoy de algunos cuerpos humanos bueno todo esto son pistas que nos hablan de la influencia de lo oculto una de las obras más llamativas de esta exposición que tenemos la oportunidad de ver quedan pocos días por cierto si alguien no la ha visto que aproveche es esta obra de Max Ernst árbol solitario y árboles conyugales está dentro del apartado de la alquimia y es correcto introducirlo en ese apartado porque Ernst es uno de los grandes defensores de la alquimia en muchas de sus obras aparece no en este trabajo en particular sino en muchos otros trabajos pero Ernst también fue un personaje que se fascinó mucho como Picasso por lo prehistórico hubo un momento en el que llegó incluso a retratar y esto es muy insólito en el mundo del arte las capas estratigráficas de la tierra le interesaba todo aquello que tuviera que ver con lo original y con aquellos momentos del pasado de nuestro mundo de nuestra tierra en los que ni siquiera estaban los seres humanos en su visión alquímica del proceso de la pintura él llega a definir el collage de sus fuertes como la alquimia de la imagen el poder mezclar elementos opuestos para generar una nueva realidad tiene incluso un cuadro que es una declaración de intenciones que es la boda química remitiría a las bodas alquímicas de Christian Rosenkraut donde lo femenino sería el mercurio lo masculino sería el azufre la mezcla de los opuestos generaría esos nuevos mundos y aquí lo vemos en estos cipreses que parece que están haciendo el amor o lo vemos en los detalles de los árboles en los que si ustedes aguzan la mirada no tardarán en descubrir que son antropomorfos que tienen rostros tienen miradas Enns fue el último en llegar al asunto de la alquimia porque en realidad hubo muchos grandes pintores e intelectuales fuera del ámbito de la pintura propiamente que se implicaron en este asunto Sir Isaac Newton sin ir más lejos estaba absolutamente obsesionado con la alquimia con la cábala con el uso de las cifras para tratar de determinar con los números de la biblia la fecha del fin del mundo hace unos años el Centro Superior de Investigaciones Científicas llegó incluso a traducir los textos sobre el templo de Salomón y la alquimia y la magia de Sir Isaac Newton al castellano y son un verdadero prodigio escribió muchas más páginas sobre estos elementos que sobre la física que después lo convertiría en inmortal a él le preocupaba conocer el pensamiento de Dios las leyes que rigen la naturaleza y eso es de alguna manera la alquimia la osadía de la alquimia es tratar de penetrar en la urdimbre que sostiene la realidad y eso es lo que hacen Newton Tomás de Aquino Roger Bacon y por supuesto muchísimos pintores que tendrían su adaptación práctica de la alquimia en sus propios talleres de pintura con las mezclas en fin de sus pigmentos que eran originales no iban a un gran almacén a comprarlos sino que tenían que fabricárselos como buenos alquimistas pero si hay algo que a mí me fascina de esta visión del arte es la que insiste en el asunto del arte como puerta una puerta obviamente puede ser de salida o de entrada puede permitirnos entrar en el más allá o puede permitir al más allá entrar en el más acá y desde ese punto de vista encontramos elementos muy curiosos fíjense por ejemplo en este ya que he sacado alta mira para no dejar mal a nuestros amigos franceses hay que acudir a Lascaux la gran sala de los toros de Lascaux que es esta maravilla que ustedes ven aquí es una sala que aprovecha un tondo natural en el techo para grabar todos estos animales todos estos toros esa imagen a mí me recordó desde la primera vez que la vi a otra imagen que acaban ustedes de ver que es esta y les diré ¿dónde? aquí este recorrido esta especie de corro que hay alrededor de este lago lleno de animales que se pueden interpretar desde el punto de vista astrológico hay un oso o una osa que podría ser la osa mayor hay toro que podría ser tauro hay en fin hay un pez estaría piscis o sea hay varios elementos en este corrillo del centro del jardín de las delicias que tendrían esa adaptación astrológica lo curioso es que en el caso de los toros de Lascaux hace unos años fueron objeto de una controversia fascinante que tenía que ver con el gran toro de esa representación ese gran toro que es este que ven ustedes aquí tiene algo raro son estos puntos ven ustedes estos puntos que están aquí también estos puntos que están aquí bueno pues especialmente estos se corresponden especialmente con la situación respecto a la constelación de tauro de las pléyades lo van a ver ustedes aquí o sea la constelación de tauro con sus cuernos estaría en relación a esos puntos como en el firmamento estarían las pléyades y en la parte inferior veríamos las estrellas de la constelación de orión las tres estrellas de la constelación de orión más una más que no existe pero que algunos creen que quizá pudo haber sido algún tipo de fenómeno cósmico que se produjo en la época de la pintura y que no ha llegado hasta nosotros lo curioso de este asterismo que es como se llama cuando vemos animales en las constelaciones si esta hipótesis es cierta es que ya en época de las co estamos hablando de en el entorno de 17 20.000 años de antigüedad ya veían esa parte del firmamento como un toro y esto es un problema porque nosotros pensamos que el zodíaco es algo que surge en Mesopotamia hace aproximadamente unos 4.000 años pero aquí nos iríamos a 20.000 años más atrás es decir que debió existir una correa de transmisión generación en generación de enseñar padres a hijos que ahí arriba hay algo que se parece a un toro durante 20.000 años que nos ha pasado desapercibida y que finalmente hemos reencontrado por esta conexión la astrología ocupa un papel importante en esta en esta exposición y es especialmente llamativa en este cuadro es un retrato de un banquero binatero y el hombre que hizo el primer tratado de historia de la moda de Europa que es el señor que ven ustedes retratado Matau Schwartz la pintura es de 1542 el año anterior a esta pintura Carlos V el emperador le concede un título nobiliario a Matau Schwartz y probablemente es eso lo que le lleva a querer retratarse de esta manera en fin tan notable con moda española está vestido a la española la ropa negra sobria pero a la vez lujosa de aquel tiempo y lo interesante de esta pintura es que no solo es un retrato de el hombre y sus circunstancias un hombre pudiente evidentemente elegante aquí estaría la copa de vino que lo conectaría con su negocio de las bodegas sino que además decide retratarse de una manera peculiar en una esquina de este paisaje tormentoso que vemos a través de la ventana que es un zodiac una carta astral en ese horóscopo vemos la fecha 1542 sabemos por los estudios que han hecho algunos astrólogos me alegra además que en la exposición se haya mencionado a Vicente Casaña que estudió esta obra los estudios dicen que el horóscopo no corresponde a 1542 a la época de la pintura sino que corresponde con casi toda seguridad al momento del nacimiento de Matau Schwartz es su carta de nacimiento correspondiente al 20 de febrero de 1497 a las 6 y media de la tarde y que en ella se ve la influencia de Júpiter en el ascendente que según los astrólogos sería un signo de buena suerte por alguna razón Matau Schwartz decide no solamente mostrarse a los espectadores eventuales de esta obra como lo que es como un hombre adinerado culto y de buen gusto de clase sino que además decide desnudar su alma presentando este horóscopo pero es que Christopher Berger que fue el hombre que pintó esta obra que era un pintor de moda en los Augsburgo de los años 30 de aquel siglo y los 40 pinta también retrata también a Bárbara a Bárbara Schwartz que es su mujer y a su mujer también la retrata con su carta astral con su horóscopo para próximas veces Guillermo tenemos que conseguir traer el cuadro de Bárbara al Museo Thyssen y que se junten por primera vez este matrimonio que no se ve desde hace 500 años será sin duda una oportunidad magnífica a futuro para poder establecer todavía más vínculos en esa tradición oculta que indudablemente está dentro de estas pinturas porque no sabemos ahí están los límites del estudio histórico hasta este momento no sabemos aquí quién era el astrólogo no sabemos si el astrólogo fue el propio Matthau Schwartz que encargó la obra que era un hombre culto y que como todos los hombres cultos de su época probablemente tenía tratados de astrología que formaban parte de la cultura de aquel tiempo o lo fue Christophhan Berger que le propuso esta singularidad dentro de la historia del arte pero más allá de reflejar horóscopos a mí lo que sí que me llama la atención de muchos de los trabajos que además se muestran en esta exposición es el hecho de que algunas pinturas como los toros de Lascaux muestren también constelaciones hay una tendencia en estos últimos años a identificar cuando hay personajes formando este tipo de disposición tan particular en U de personajes superiores respecto a un personaje central resplandeciente vincularlos a un lugar concreto del firmamento nocturno muy llamativo que también ustedes pueden disfrutar desde Madrid que es la constelación de Corona Borealis la constelación de Corona Borealis la Corona Boreal aparece citada en muchos textos mitológicos es representada en esa imagen que veíamos antes de Sebastiano Ricci que está en la exposición de 1691 pero de alguna manera hereda otra disposición de personajes en U muy famosa que es el famosísimo cuadro de Las Meninas de 1656 en el que vemos esa misma disposición en torno a las figuras evanescentes de Mariana de Austria y de Felipe IV reflejados en el espejo el cuadro de Las Meninas es anterior unas décadas anterior lo interesante de este cuadro es que hace unos años un académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Ángel del Campo Francés se dio cuenta de esa conexión de Corona Borealis con la con la disposición de Las Meninas llegó incluso a llevar su idea un poco más allá él pensaba que tenía que haber una razón por la que Velázquez quisiera incluir Corona Borealis en su lienzo familiar para el rey y se dio cuenta de una cosa muy obvia pero que había pasado desapercibida durante siglos y es que la estrella central Alfa Corona Borealis de esa constelación la que está en la base de la constelación se llama Margarita en los catálogos de la época Margarita Borealis y Margarita obviamente es la hija de Mariana de Austria la infanta y de Felipe II que está aquí pero llevó todavía más lejos su interpretación ¿por qué haría esto Diego Velázquez en su pintura para Felipe IV? ¿por qué representar una constelación con su hija en esas circunstancias? y él se da cuenta de algo que es muy llamativo que son las circunstancias en las que se pinta este cuadro en 1656 la Corona de España estaba en un momento agónico lo que teníamos sobre la mesa de la realeza era una descendiente mujer la ley sálica imperaba y Felipe IV no había podido tener descendiente varón tuvo uno que fue el príncipe Baltasar Carlos que con 17 años fallece y deja la corona sin heredero y la que iba a ser la esposa del príncipe Baltasar Carlos Mariana de Austria jovencísima es casada con Felipe IV para ver si él por lo menos cumple con la misión es decir que la chica se casa con el abuelo y les cuesta quedarse embarazados en esa en esa circunstancia es donde se pintan las meninas y lo que dice Ángel del Campo Francés es que si ese semicírculo que forma Corona Borealis lo cerramos se cierra el círculo completo sería un círculo como protector de la pareja pero que si además extendiéramos una línea que uniera el resto de personajes de las meninas obtendríamos algo que es un signo astrológico es el signo de Capricornio conocemos muy bien los nombres y las fechas de nacimiento de todos los personajes de esta obra es una de las obras más estudiadas de la historia del arte español y solamente hay un personaje que es Capricornio en toda esta escena ¿se imaginan quién es? Mariana de Austria la reina la responsable de tener que dar un vástago varón a la corona española desde ese punto de vista el cuadro de las meninas no sería solamente un cuadro para uso doméstico del rey un cuadro formidable enorme del tamaño de los cuadros reales de los retratos reales sino sobre todo un talismán protector de la pareja y en particular de la reina Mariana de Austria no sabemos si Velázquez era mago o no desde luego al astrólogo sí que le gustaba porque en su biblioteca había tratados de astrología pero lo que sí que sabemos es que su hechizo entre comillas tuvo éxito porque efectivamente la pareja finalmente tuvo descendiente llegó a ser rey difícil pero fue Carlos II el hechizado con razón lo de hechizado después de ver esto bueno lo de retratar constelaciones en obras de arte tiene siempre un sentido talismánico la idea es bajar de las estrellas la fuerza de los cielos y someterla al imperio de la tierra y hacer que nos favorezca sobre esto en realidad en Madrid somos expertos porque uno de los principales tratados talismánicos que hablan de cómo imitar situaciones estelares sobre el suelo lo escribió Abu Maslama el madrileño un personaje del siglo XII un intelectual árabe del siglo XII que vivió aquí en esta tierra y cuyo libro el Picatrix se convirtió en uno de los textos más influyentes del Renacimiento haciendo que muchos edificios e incluso planificaciones urbanas de importantes ciudades de toda Europa tuvieran en cuenta esa imitación de las estrellas por estética sobre todo pero quién sabe que por si acaso la magia funciona vamos a hacerlo también de alguna manera esto ha llegado a nuestros días hay un cuadro muy interesante de Charles Burfield que está en la exposición que él pinta una noche de insomnio dice en febrero de 1962 una noche de insomnio en la que Estados Unidos no pegaba ojo porque estaban esperando el regreso del primer astronauta americano que se puso en órbita esa noche del 20 de febrero del 62 John Glenn a bordo de la Friendship 7 de las misiones Mercury tras 11 retrasos en su lanzamiento y varios problemas en la reentrada logra amerizar en el océano y se convierte en el hombre que ha podido estar cuatro horas y pico casi cinco horas en órbita alrededor de la Tierra superando con mucho los intentos de los soviéticos inmediatamente se convierte en héroe nacional lo recibe Kennedy se le organiza una gran parada en Nueva York en fin como saben ustedes que son estas por las películas lanzándole papelitos por la gran manzana y esa noche que es la noche en la que Glenn está debatiéndose entre la vida y la muerte es cuando pinta Burgeville esta imagen cósmica en la que vemos representada la constelación de Orión con esas mismas tres estrellas que aparecían en Lascaux hay constelaciones que se quedan en el inconsciente colectivo o en el subconsciente de todos los humanos las mismas tres estrellas que probablemente inspiraron la alineación peculiar que tienen las tres grandes pirámides de la meseta de Giza las tres estrellas que consideraban los antiguos egipcios la entrada al Amenti al más allá es decir que de alguna manera Burgeville sin saberlo creo que sin saberlo estaba pintando una puerta al más allá pero la delimitó como si efectivamente fuera una puerta a un reino estelar son esas cosas que tienen los símbolos y el poder de los símbolos pero también obviamente también están las puertas de entrada por donde el más allá entra en el más acá hay muchos ejemplos sobre esto me interesan especialmente este tipo de anunciaciones esta está en la colección Thyssen de Málaga en el Museo Carmen Thyssen de Málaga que debe mucho obviamente a esta pintura colosal a esta encarnación del greco quizá ustedes no sepan una cosa cuando el greco pinta esto lo hace para el seminario de la encarnación ahí cerquita del palacio real de la plaza de la ópera para los agustinos de ese lugar en esa época acaba de morir un agustino que se llama Alonso de Orozco que ha escrito 135 libros con explicaciones sagradas de distintos pasajes de las escrituras pero inspiradas en sus propias visiones de esas escenas él ha sido testigo de alguna manera místico de esas visiones Alonso de Orozco es beato hoy fue muy famoso en su época porque incluso en sueños él se despertaba de repente en su celda y reunía a toda la congregación y les decía he visto hundirse la flota del rey se refería al armado invencible él predijo de alguna manera la catástrofe de la invencible se hizo muy famoso bueno pues este hombre dio una serie de anotaciones sobre algunas escenas particulares de la Biblia especialmente del Nuevo Testamento muy interesantes hablaba de que cuando se produjo la anunciación esto evidentemente no está en el Nuevo Testamento cuando se produjo la anunciación la habitación en la que estaba María comenzó a desvanecerse como a como a derretirse como a desaparecer a fundirse y es exactamente lo que lo que pinta en esa en ese lienzo en la encarnación pero dice algo más él da detalles como que en ese momento aparece entre el ángel entre Gabriel y la virgen la zarza ardiente de Moisés y la zarza ardiente de Moisés la pinta evidentemente el greco en ese instante y dice también que el ángel alborozado se abraza como como gesto de admiración por lo que acababa de hacer María que era acoger en su seno la semilla de Dios en su vientre todos esos detalles son detalles visionarios místicos no son religiosos no son de la ortodoxia no son de la razón son de la potencia de las visiones de los místicos hoy los llamar bueno si fueran de la prehistoria hace 20.000 años serían los chamanes pero ese mismo mecanismo sigue influyendo en el arte influye en el arte evidentemente del greco donde además añade en esas nubes bulbosas caras caras que son almas es decir que de alguna manera están representando también una membrana liminal entre el más allá y el más acá esa membrana liminal está en muchas obras sorprendentemente aunque no nos fijemos en ellas como por ejemplo en la gloria de Tiziano que es un cuadro colosal con una historia fascinante porque Carlos V decide cuando abdica y cuando decide retirarse a Yuste se lleva este cuadro con él a Cuacos de Yuste lo coloca en el altar mayor de la iglesia de Cuacos no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar allí es una iglesia muy particular el altar está al final de unas escaleras y detrás del altar es donde estaba este cuadro hoy hay una réplica y Carlos V acudía allí durante los dos últimos años de su vida a mirar este cuadro tumbado sobre las escaleras con la cabeza puesta en dirección a sí mismo porque en este cuadro donde aparecen todos los personajes importantes de las escrituras aparece también Carlos V retratado no como emperador porque si aguzan la vista tiene la corona en el suelo sino como alma que está pidiendo permiso para entrar en el más allá acompañado de las almas de su querido Isabel de Portugal que está aquí de Felipe II que sería su hijo es decir que es un cuadro del más allá no es un cuadro del más acá y por si fuera poco en ese universo liminal superior donde aparece la Santísima Trinidad por supuesto encontramos el mismo elemento no sé si lo aprecian pero las nubes no son nubes son caras ¿lo ven? incluso bueno lo ven aquí aquí se ve muy bien y todo esto son caras bueno termino con un una pequeña y otra